Y... Bienvenidos a un nuevo episodio de Mother 3 Estamos aquí justo donde lo dejamos Y vamos a continuar con esta maravillosa aventura Una vez que a Lucas le despertaron los poderes en el episodio pasado Bueno, fuimos emboscados por unos topos Piden ayuda, pero no viene nadie, menos mal Porque como si llegasen más gente, me iba a dar algo, ¿vale? Pekachinas, cuidado porque nos acaban de reventar Vale, pues vamos a pegar con Gerard Gerard pega Taladra19, cuidado estamos a poca vida Pide ayuda, llega otro hijo de su madre Pekachinas que tiene que reventar a todos estos benditos topos Vale, queda uno Calamados todo el mundo, calamados todo el mundo Tiene que haber unas aguas termales por acá, ¿no? Dime que sí, por favor, ¿eh? ¡Ay, no! ¡No! ¡Lucas! ¡Bien! ¡Ay, bien nos decían! Bien nos decían que nos podían atropellar Bien nos decían Vale, menos mal, hay que tener cuidado con las... con las híves del tren, ¿vale? Tengo mucho DP que me gustaría depositar en una rana La verdad, que saqué de más Eh... Necesito ahora Comer Porque si bien es cierto Que tengo Eh... Habilidades para que me curen Me consume Eh... Pues me consume, ¿no? Me consume Lo diría en Olide ¿Cómo se llama? El PP Bueno, el PP, ¿no? Eh... Pues no, no es plan Vamos a hacer un poquito de... Oye, ¿ahora qué lo pienso? También tienes... Claro, tú también tienes inventario, hijo de tu madre Y no me avisas El bendito Gerard también trae inventario Bueno, no me... Mira, trae una gallina Trae una gallina Él es hijo de su madre Pan de nueces A ver Todavía entra, todavía entra Vale Venimos full vida Vale, también... Parece que tú también sirves de mochila, Gerard Me parece adecuado Vale, ¿tú quieres pelear? Vale, quiere pelear Lo agarramos por la espalda Pillaste a una vaca A una vaca-conda Bueno, espérate tú La vaca-conda, ¿eh? A ver, ataque a peca-chinas Evidentemente no vamos a tener piedad contra él Y ahora la ataca Pega dos hits Peca-chinas por parte de Yoge Que busca acabar con la vida de la vaca-anaconda Se voltea La vamos a morder simplemente Eh... Bueno, le pega muy poco Fuera de control Bueno, lo que pega a esta vacota, ¿no? Lo que pega a esta vacota Me... Me flipé un poquito, la verdad Pero vamos a... Vamos a con el peca-chinas Porque parece que es un buen... Es un enemigo formidable 139 Pero cuánta vida tiene este desgraciado Me sigue bajando la vida, ¿eh? Por cierto Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Yoge Yoge, la vida La vida Le falla Le falla el peca-chinas La vida La vida La vida La vida La vida La vida ¡No! Me lleva la que me trajo No tengo PP ¡Oh! Es pintar bomba No la jugamos ¡No! Y si creo que me la gasté Me lleva la que me trajo ¿Dónde resta ahora? Vale, desde acá Bueno, pues nada Todo por andar de chistosito La verdad Me dieron baño de humildad Eso quiere decir que necesito Seguir farmeando mil capítulos más ¡No, Yoge, ya no lo hagas! Perdón, perdón, perdón Vale, no lo haré Pero aún así Estos hijos de su madre Quieren seguir peleando, ¿eh? Vale, perfecto Le dejan el regalo Estoy confundido No pasa nada Vale, está acá adelante Así que tampoco pasa nada Lo que sí pasa es que Pierdo DP, ¿eh? Y el DP no me agrada Para nada perderlo Bueno, espérate tú Porque eso les tenía que haber tirado El bendito Bueno, aquí Mala mía, ¿eh? Malísima Que me acaban Me van a matar, ¿eh? Bueno, bueno, bueno No, bueno, 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 bueno Yoge, eso es el peor El peor jugador Temo del 3 del mundo Puede ser Puede ser Voy a esquivar ya un poquito Bueno, 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 bueno No me dejan esquivar Vale, peca china Perfecto Eh, se van debilitados Hay que tener cuidado Porque no quiero gastarme Lo tengo que ahorrarlo Para el bendito La bendita bacota esta Vale, esquivamos a este hijo de su madre ¿Había otro, no? Sí, sí, ahí está, mi hermano ¡No! ¿Cómo me va a agarrar? Pero, pero que hitbox me hacen No, mentira, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira ¡Claro! Échate para atrás Hay que respawner Échate para atrás Hay que respawner Claro que sí Bueno, espérate Porque voy a llegar tocadísimo Con la bendita Con la bendita bacota esta La vaca cuenta como jefe, ¿no? Vale, PSI Vale Debilitamos Menos mal Me caen 49 Vale, vamos a curarnos Porque a partir de aquí sigue la vaca, ¿no? Vale, aquí viene lo del tren Hay que tener cuidado Vale, acá estaba lo de la vaca Ahora Y eso que la agarramos de espaldas A la bendita vaca, ¿eh? A ver Galleta de perro Recupera 60 Bueno, pues me la como yo, ¿no? La verdad es que me la como yo ¡No! Solo era para el perro Ah, tengo otra Bueno, no pasa nada Usar Se lo doy a Gerard Perfecto Z comestible A ver, Gerard Sácate Sácate algo, ¿no? ¿Qué traes? Vale Z Trae Z Carne de ternera Mucha gallina traes, hijo de tu madre 40 Pura 40 Me sirve Me sirve De hecho me hubiera servido la carne de ternera, ¿eh? Pero bueno Oye, a Gerard no le puedo equipar nada Arma, ¿no? Cabeza tampoco y otro tampoco Bueno, pues nada Vamos contra la bendita vaca de nuevo Vaca Conda La podría haber esquivado Puede que sí Pekachina Vale, Gerard Eh, 9 Me parece lamentable Sacuyó su cola bruscamente Pekachina Pégale 128 Claro que sí Eh, Pekachina me imagino que puede fallar, ¿eh? Eh, fuerza plus Se la... No, es que no me la puedo jugar, ¿eh? No me la puedo jugar Gerard ataca, pega dos hits Poco daño, evidentemente Falla Menos mal que falla Menos mal que falla 125 Perfecto Me bajo Me bajo Pe... 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 Vale, perfecto Dos hits de nuevo No solo uno Vaca está fuera de control Le pega 99 117 Yoge recibe daños mortales Tenemos que curarlo Este sigue vivo Objetos Eh... Zeta comestible Al Yoge Eh... Y tú Gerard Pega, 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 pega Pega dos hits Está fuera de control Ya no voy a poder hacer nada Para mantener con vida Yoge Me lleva la que me trajo Esta vaca sigue estando muy mamada Esta vaca está demasiado mamada Eso no sé jugar Que también es posible Bueno y estos que siguen queriendo pelear Me lleva la que me trajo Vale, vamos a tratar de esquipear Lo más que podemos Digo esquipear Pero voy directamente hacia ellos También te digo, eh Cuando creí que estaba mamadísimo La vaca viene a ponerme un baño de humildad Creo que es un... Nos lo tendremos que saltar, vale En su momento también me encontré Contra bichejos así Que me tuve que saltar Porque si no eran demasiado... Demasiado fuertes Vale, panecillo Según yo estos llegaban en manada Así que... Peca chinas Por si pide ayuda Vale, no llevo la ayuda Vale Acá está la vaca, vale Aquí estaba lo del tren Yoge Ya, sáltate la bendita vaca Por favor Bien Bien, no pasa nada No pasa nada No pasa nada, hombre No pasa nada Otra vaca Me lleva la que me trajo Contra esas vacas yo no Uy, espérate Esos... O sea, contra esos puede que sí A ver Peca china Porque va a traer a sus amiguitos Chilló Mira nada más Mira nada más Cómo vienen sus amiguitos A ayudarle Peca china para los tres Que se van debilitados Espero que sí Vale, aguantan Aguantan un peca china Me lleva la que me trajo Sete a comestir Mira, aquí hay un regalo Que va a ser Una carne de ternera Panecillo Bueno, no le digo que no A un panecillo bien frío Bueno, ya llegamos al parecer, eh La tarifa para empleados Es de 50 pd Para el resto de la gente El precio del billete Asciende a 2.500 pd Por cabeza ¿Vosotros trabajáis en la fábrica? Eh, sí Es mentira, ¿verdad? Un billete cuesta 2.500 No Pues a caminar Que es muy sano Vale, pues sí No voy a A pagar eso Capaz que... No, no, no Hay un regalo Pero es que, claro Yo paso por ahí Y ahí está la vaca Entonces Con mucho cuidado Menos mal Menos bendito mal A ver, ven Ven porque Necesito primero que nada Guardar Y después Necesito guardar pd Porque me quedé con mucho pd Y vete Tú vas a ver cuánto perdí Bueno, hermano Tengo 21 Voy a dejar todo, eh Voy a dejar todo ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Vale A ver, espérate A lo mejor no leí algo ¿Pd? Ah, claro Me hizo darle con el otro botón Pero es que no sé En qué botón tengo Asignado el teclado ahí Denme un momento Denme un momento ¿Sí? ¿Pd? ¿Y en qué vales con este? Vale, quiero meter todo el pd No quiero tener dinero en mano Me van a saltar o algo Vale A ver, ¿qué tenemos por acá? Oh, buena, Yoge Trabajar en la fábrica es duro Pero te dan entradas gratis Para el club Titibu No está tan mal Bueno Bueno Cada quien, ¿no? Tiene pinta de ser Literalmente trabajo de látame Explotación laboral Y te pagan las horas extras Con entradas al Al bendito antro O bueno, en este caso Serían horas extras por pizza Buenas, soy el chatarrero Ah, mira, aquí está el chatarrero Claro Pero vamos a dejar El bendito Fascículo No, fascículo no Eh, ¿de dónde está? Oscículo De delfín Vale, mini amuleto Que ya no lo necesito Carta enigma Que de momento, bueno Antídotos Voy a dejar los antídotos La verdad Que los compré Y tremenda Mentira Panecillo Sprintar bomba Acá está Vale, me quedo Antídotos También tú dejas tanto antídoto Está bien que seas mochila Pero tampoco para tanto Vale, perfecto Dejo todo esto con el chatarrero Y En serio Sois toda una inspiración Me contáis con todo mi apoyo Y también con el resto de la gente No te preocupes Chatarrero Yo salvaré Matas mil y algún día Abro el regalo Colirio Que yandres es el colirio Que yandres es el colirio Cuando las lágrimas son un problema Este objeto es la solución Bueno Titibu Acá está el El Club nocturno Que no sé yo Que tan sano sea Para un niño entrar Vale, acá está la fábrica Esos golems Como los recuerdo Oh, hola Yoge ¿Qué te trae por la fábrica? Si lo que buscas es trabajo Aquí lo encontrarás Bueno, sí Aquí me van a explotar A mando en poder Muy Oh, que sí Que tiene Sonido Ey, tú Niño sospechoso ¿Qué haces aquí? Estoy buscando trabajo ¿Cómo? ¿Qué quieres ir al club Titibu? Se trata de un lugar De relax exclusivo Para nuestros trabajadores No dejan pasar a cualquiera Si tanto Necesitas ir allí Es bien fácil Solo tienes que trabajar Para nosotros ¿Qué me dices? ¿Te interesa un trabajo A tiempo parcial? Sí ¿Sí? Esto irá rápido Entonces Tu trabajo será Transportar arcillosos Primero Ve ahí al fondo Allí verás Una escalera baja Por ella Los arcillosos Están en el nivel inferior Verás que algunos Casi no tienen energía Estos son los que Tienes que traernos Traernos de uno en uno Cuando hayas traído tres Habrás acabado Llévate este esbozo De las instalaciones De la fábrica Por si las moscas Un minimapa, ¿no? A ver Esbozo de fábrica Oh, y pon tu nombre En este documento No, no, tu nombre no El de, ya sabes El nombre de la persona En las sombras La que mueve los islos Ya sabes Me refiero a El nombre El nombre del jugador Es una simple Verificación de datos No importa Ya sabes cómo va esto Si no te importa Me da un gran favor What the fuck Confirma tu nombre Pues sí, así está bien Así está bien No te preocupes No escuché algo ¿No escuché yo algo? ¿O son alucinaciones mías? O me metieron tremendo virus Y me están espiando Bueno, pues nada Genial, Yoge Lo he hecho bien Eh, sí Yoge Muy bien Lo añadiré al registro Ahora escucha No hagas nada malo O lo causarás O le causarás problemas A Yoge Tenlo presente Y ahora a trabajar Vale, perfecto Espero, peludo Tú también tienes trabajo que hacer Chucho Ve al fondo Y haz lo que te diga el perro, jefe Vale, pues nada Vámonos de aquí Los arcillosos sin energías Apenas se tienen en pie Es fácil diferenciarlos del resto Muy bien Manos a la obra A ver Vale Son estos, ¿no? Bueno, mejor que al fondo Mira, esos son los del dúo de comediantes, ¿eh? Todos están trabajando abajo Se dedican a extraer la arcilla Con la que se fabrican los arcillosos Déjame pasar con el otro A ver Cuando los arcillosos están sin energía Los reanimamos con una descarga ¿What? Esas máquinas piden a gritos Que trastes con ellos Pero no debes hacerlo Porque si lo haces Recibes un tremendo descarga eléctrica Por supuesto Yo nunca lo he tocado Aunque me muero por hacerlo Sé fuerte, sé fuerte Ya Alto impulso de idiotes, ¿no? A ver ¿Qué tenemos por acá? Vale Señor, ¿qué me cuenta usted? ¡Oh! ¡Hola, Yoge! ¿Has venido a verme? No, ya veo Comanda Flint Como siempre, ya veo Vale, ¿dónde están los arcillosos? Están acá abajo, ¿no? Quiero ver si no me dejó algún regalo Eh, aquí me curaba, ¿no? Aquí podía curar, ¿no? Sí, sí, sí Aquí me curaba, ¿no? Energía restaurada por completo Perfecto A ver, ¿qué tenemos por acá? Va Nada interesante Eh, novato Yo me cargaré de subir los arcillosos Al nivel superior Habla conmigo cuando traigas uno Vale ¿Cuáles son los que me tengo que llevar? Tú no, ¿verdad? Muy Vale Me sacó de onda mucho el sonido que escuché Ya no sé si me hackearon Y me hablaron a través de De lo que sea o fue el juego, ¿eh? Porque se escuchó Muy raro, muy raro Cuando le di Estaba en un menú Ni siquiera estaba en el juego Entonces, si me estás escuchando, hacker Que sepas Que... Déjame en paz, por favor Vale Eh... Vale, perfecto ¿Dónde están los ventos arcillosos? Vale, tú eres el arcilloso Que no se puede aponerse ni mover, ¿no? ¿Y cómo te llevo yo eso a ti? A ver ¿Quieres ir al club de tibú? Pues para eso está el teleférico del bosque Es comodísimo Y te llevas hasta allí En un pispás La alternativa es subir Te empano al risco Pero no te lo recomiendo A ver Ah, cuernos Menuda pifia Me he cargado este arcilloso Tendré que arrastrarlo hasta la montacargas Y luego hasta la entrada Sí, parece que hoy tengo que hacer horas extra Vaya Vaya tragedia, hermano A ver En esta fábrica se extraña la arcilla del subsuelo Pero he oído que Su razón es Ser otra No sé si es cierto o no Pero dicen que hay un dragón gigante Enterrado bajo tierra En teoría es más grande que esta isla Como si eso fuese posible, ¿eh? Bueno, bueno Lo van a revivir, ¿eh? A ver ¿Eh? ¿Eres tú, Joje? No puede ser Entre todas las personas que conozco Eres la última que esperaba ver aquí ¿Seguro que eres, Joje? Sí A ver Tú que me dices Qué ganas de salir del trabajo Ir al Club Tibus Ver a Violeta en todo su esplendor Jeje Ya, ya La buena vida, ¿no? La buena vida A ver Parece que evidentemente no tengo que trabajar, ¿eh? Porque si no me dejaría interactor con esto Que evidentemente no me deja Entonces vámonos de aquí Sirve que exploramos Y ahora Hay que salir de aquí No está la salida Vale Tú eres el que se encarga de recogerlos Pero obviamente no voy a trabajar para ti Como soy un niño No lo voy a hacer No lo voy a hacer Vale Voy a guardar por cualquier cosita Guardamos Perfecto Y ahora Vamos Al Club Titibu Una florecita ¿Pero what the fuck con esos enemigos? Vale Bueno, lo que se acaba de unir, ¿no? Uy, espérate Porque ya no tengo a Gerard, ¿eh? No viene Gerard Lo dejé trabajando Olvidé a Gerard Peca chinas Perfecto 35 35 Revientalos a todos, ¿eh? Bueno lo que me acaban de hacer Me van a reventar, ¿eh? Adiós Me despido Me despido de mí mismo 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 Madre mía La que me acaban de poner, ¿eh? Oh, unas aguas termales acá Para farmear Una gallina ¿Quieres un huevo? Sí Dámelo Vale, dije A lo mejor me da varios Pero no No, no, no Sería muy roto No, estaría muy roto Vale, perfecto ¿Dónde vientres estoy? Pero cómo me está reventando Este señor Vale, regalo Pistola ¿Pistola qué? ¿Pistola qué? Pistola sódica El agua saluda Oxida el metal Daña enemigos Mecánicos Vale Ahí hay un topo Bueno, pero qué velocidad Para alcanzarme, ¿no? Qué velocidad Para alcanzarme Necesito curar De nuevo las aguas termales Vale Me gustaría recuperar a Gerard La verdad No te voy a mentir Vale, no vas a dejar pasar ¿Verdad? Fuera, largo, largo Que te pides, canijo Vale No tengo idea de dónde estoy, eh Te voy a ser totalmente honesto Ni siquiera sé de qué hacer Vale, que me acaban de asaltar ¿Me envenenan? Bueno, daños mortales de nuevo Necesito encontrarme ¿Dónde vientres estoy? ¿Dónde vientres estoy? No, no, no Aléjate de mí, aléjate de mí Aléjate de mí, aléjate de mí Aléjate de mí, aléjate de mí Aléjate de mí Solo quiero regresar a la planta Es un elefante con una bendita avestruz Solo quiero regresar a mi A mi A la fábrica Trabajar Y recuperar a Gerard Otro baile Aquí voy a necesitar a salsa, eh Para baile salsa Vale, pero madre mía ¿Qué es todo esto? Eh, no, no, no No quiero pelear, no quiero pelear No quiero pelear Acá es el club de tibu Pásale, pásale No, está cerrado Vale, a ver Emboscado Que sí, que sí Pegamos Bueno, espérate No me maten ahorita que Acabo de encontrar el club de tibu, eh Vale Peca chinas ¿Cómo aguantan, no? ¿Cómo aguantan esos hijos de su madre? Peca chinas de nuevo Vale Queda ese hijo de su madre Reventado Bueno, menos mal A ver, usted señor No me deja pasar ¿En serio? ¿Es el telifrico? Lleva el club de tibu ¿Quiere subir? Eh, no De momento no De momento no Porque aquí hay un regalo Mapa bosque Perfecto No traigo a... Creo que no tenía que trabajar, eh Pero bueno Billetes, por favor No tengo billete No tienes billete Sin ellos no puedo dejarlo pasar Vale, tengo que subir a pata, ¿no? Me estás confirmando Que tengo que subir a pata Bueno, bueno Y el camino está lleno de peligros Bueno, bueno Este me va a matar, eh Yo he huyó Y lo lograron Menos mal Menos mal Menos mal El camino está lleno de... De turbulencias, eh Vale, creo que puedo esquivar Este hijo de su madre El topo no quiero esquivarlo Porque es rapidísimo Vale, por aquí no hay nada Me lleva la que me trajo Vale, topo reconstruido Peca chinas Peca chinas para el bendito topo 18 Atacamos Perfecto Deja de moverse Menos mal A ver Puedo con la planta Vale, aquí hay una rana Voy a guardar aquí Voy a guardar aquí Bueno, bueno, bueno Menos mal, eh Pues nada Yo creo que guardamos por aquí Vamos a ver el episodio por aquí Espero les haya gustado Y voy a investigar Qué tengo que hacer Porque a partir de aquí Me he perdido, ¿vale? Así que bueno Vamos a ver el episodio por aquí Espero les haya gustado Y nos vemos en un siguiente episodio Con más Modern 3 Hasta la próxima